No va a haber reelección de acuerdo a la nueva ley que ustedes mismos han aprobado, con lo cual tu postulación al legislativo es inexistente. Pero te quedas haciendo campaña para el candidato evidente que es César Acuña, ¿no es cierto? Te quedas comprometida en ese partido y no estás de alguna manera en este estilo de hacer política que tú has mencionado en redes sociales y de cambios radicales que en cinco segundos pasan del negro al blanco y en tu caso no tranzas con ese tipo de política. Te quedas firmemente. Me quedo con ellos, pero además me quedo con el compromiso. Para hacer campaña, es el candidato natural a la presidencia. Para hacer campaña, para trabajar, pero ahora más que nunca creo que hay que construir partidos. Porque tenemos propuestas que no tienen ideología, nadie discute. Antes, por lo menos cuando yo ingresé, discutías programas de gobierno, discutías políticas de gobierno, políticas públicas, pero además discutías ideología. Te enfrentabas por la defensa de algo. Ahora discuten sobre acusaciones de acoso sexual, de datos inexistentes. De manos que aparecen. Transacciones económicas fantasmas, donaciones, en fin.